Juguetes de hojalata, una peonza y saltar a la comba, los brazos en cruz contra la pared, ciza para la rayuela, dejar el colegio para ayudar en casa, tabla de lavar, mundas de patata y café de olla, criar a los hermanos, sopa de ajo y barcos de pan, palito de regaliz en la boca, estampita de santo, ropita tendida en el balcón, puchero, misa con la ropa de domingo, magdalenas con piñones y torrijas, aceitunas gordales, bailar agarraditos, patio con macetas, caramelito de menta en el bolsillo, madrugones y la fábrica, el nodo en la radio, leche, miel y coñac para el resfriado, pan con aceite, coser para la calle, trabajito hasta romperse el lomo, brasero en la noche fría, roete y rebequita, televisión en blanco y negro, alacena y chocolate, manojitos de claveles, hoy va a llover, me duelen los huesos, olor a jabón y a agua de colonia, hay que ver cuánto has crecido, salir a por los mandados, sacarina en el cafelito, sorpresa a los nietos al salir del cole, monedero de tela, las llaves colgaditas en el cinturón, el duro para que fueras a por chucherías, el ratito de ver los toros, la tarde en el banco mirando al viento, mantita en el regazo en el hogar del anciano, dominó mi tiempo, que no abuela, que el corazón no es analfabeto, esperaban hacer con sus nietos lo que el trabajo no les dejó hacer con sus hijos, abuelas y abuelos que han muerto solos en la cama de un hospital o en el cuarto de una residencia con sus manos llenas de raíces extendidas buscando la despedida, los de la generación del sacrificio, como no, han muerto sacrificándose, perdón, pero a veces la vida aprieta y como esta enfermedad se ahoga, gracias por tanto, desde hace tanto, dando tanto sin obtener nada. A ver, abuela, que hijo, que soy tu nieto, el pequeño, ay, es el mío, y no te llamo para decirte que te quiero. ¿Nomás que eso me dices? ¿Eso te parece poco? Bastante, bastante. Hoy, madre, yo te quiero bastante también mucho. Me acuerdo muchas veces de ti. ¿Cómo estás, hijo? Yo muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, de momento. ¡No! ¡Gracias!